Hoy tenemos una charla informativa con el licenciado Jorge, que nos va a dar una charla para informarnos sobre el acero incológico. Siempre está bueno escuchar, ¿no?, palabras. Sí, 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 sirve de mucha ayuda y es bueno tener otros conceptos y que la gente se sienta apoyada y contenida. Bueno, licenciado, charlas que tienen que ver con la vida misma, ¿no? Sí, le hemos titulado que la vida es vivir, ¿no? O sea, es un juego de palabras que tiene que ver con cómo abordamos la circunstancia que la vida en su forma normal nos presenta. Y creemos que podemos compartir algunos minutos con un grupo de personas que trabajen bien de la comunidad. Exactamente. Digo, ¿cuánto tenemos los seres humanos para aprender, verdad?, ante la adversidad, ¿no? Sí, la adversidad es algo que forma parte de la vida. Nosotros podemos tomar la adversidad como una mochila imposible de llevar o como una mochila que fortalece nuestros músculos para poder seguir caminando. Todo depende con qué actitud nosotros elegimos las adversidades de la vida. Por eso decimos que vivir no es sólo respirar, sino es entender que la vida tiene altos y bajos, cosas lindas, cosas no tan lindas. Pero eso es la vida. Y si eso experimentamos es porque estamos vivos. Por eso lo importante es cómo elijo yo vivir para decir que estoy con vida, ¿no? Otro de los puntos que usted toca en la charla es la voluntad. Sin dudas, sin duda, porque esto pasa mucho por la voluntad. Hay dos palabritas muy parecidas, que es actitud y aptitud, ¿no? La actitud es la manifestación externa y la aptitud es lo que nosotros venimos con los genes. Pero la voluntad tiene que ver con la actitud que yo asumo, que yo decido, en verdad, elegir para poder abordar la problemática o la situación que me toque vivir, ¿no? La vieja frase bíblica dice, por ahí es muy fácil decirlo, ¿no? Quienes no, por ahí no padecemos. Entonces, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero luego en la práctica cambia, ¿no? No, sin duda. Por eso creo que la voluntad y el trabajo de renacer con respecto al apoyo, digamos, que tiene que ver con el grupo, el dialogar, el poder animarse, el poder compartir situaciones parecidas, creo que forma parte de un todo, ¿no? Mirando al ser humano en su faceta física, mental, social, familiar y espiritual, por supuesto. Por eso creo que acá no es que una sola persona o una sola institución tiene la solución para todas las cosas. Creo que en la manera que se unen distintas áreas puede cubrir la necesidad de integrar el ser humano, ¿no? No, por favor. Creo que acá lo que hay que reconocer y hay que destacar es el esfuerzo de renacer, ¿verdad? Que están semana a semana reunidos para poder recibir el estímulo, compartir palabras de esperanza y sobre todas las cosas tener la fuerza como grupo para seguir adelante, ¿no? Creo que es un reconocimiento a la institución también. Sí, realmente. Esta charla con el prestigioso licenciado, que gracias a Dios y a todos los que quieren aportar un poquito para sumar en esta lucha, no sé si decir contra el cáncer, sino en esta lucha que estamos atravesando con la enfermedad, es una de las actividades más que va a hacer el grupo por el mes de octubre, que se conmemora el mes de la prevención del cáncer contra el cáncer de mama. Pero nosotros queremos englobar a todos los tipos de cáncer, porque hoy por hoy no podemos decir hay un solo tipo de cáncer. Entonces, bueno, sí, tratando de sumar cosas y creo que esto realmente debemos destacarlo y tenerlo muy en cuenta porque, bueno, ayuda muchísimo.